Buenas noches José María Ruiz, representante del Partido por la Libertad, líder del Partido por la Libertad, abogado de profesión, residente en la capital de España, corrígeme si me equivoco, la noticia del día, que creo una noticia de alcance que habrá sorprendido sobremanera a la mayoría de nuestros televidentes de La Ratonera. Hoy ha sido anunciada públicamente la integración de Soluciona y el Partido por la Libertad que tú diriges. ¿Cómo se han llevado a cabo las negociaciones, José María? Ha sido todo un placer, porque encontrarte con grupos de personas que quieren remar todos en la misma dirección, donde no hay personalismos ni afanes de protagonismo personal que venga a atorpedear el poder definir los trabajos en un futuro, pues la verdad que eso es de agradecer. Encontrarte en Andalucía gente ilusionada, gente joven, gente preparada, que tiene ganas de trabajar por Málaga, por Andalucía y por España, pues para mí ha sido realmente un placer. Tuvimos unas negociaciones, bueno, cuáles son los objetivos que nos queremos marcar, ambos partidos, había absoluta coincidencia, absoluta coincidencia en cuanto al eje, al motor de lo que tiene que ser el trabajo futuro, que está alrededor de la identidad de España, con propuestas sociales, con propuestas nacionales, en las cuales nos hemos encontrado todos muy a gusto y hemos rápidamente llegado a una conclusión. La verdad es que ojalá pudiéramos conseguir poder aunar a los españoles con la facilidad con que nos hemos aunado la gente de Soluciona con la gente del Partido por la Libertad. Debo decir que el peso de las negociaciones por parte de Soluciona lo ha llevado en buena parte mi amigo y persona absolutamente decéntica, el abogado colega tuyo, Samuel Buró. Un gran tipo, Samuel. Un gran tipo y para mí una enorme sorpresa porque la verdad es que me he encontrado con una persona excepcional, como persona, como profesional, un abogado de primera línea y después como español y como político, alguien que está entusiasmado con el proyecto. La verdad es que es una delicia trabajar con él. Está claro. José María, ambas formaciones, Soluciona y Partido por la Libertad, se definen, nos definimos como formaciones identitarias. ¿Por qué? En una sociedad desmoralizada, como es la sociedad española, lo primero que tenemos que trabajar son las personas. Es imposible poder levantar un país con una sociedad que se encuentra en sus más bajos niveles de moral. Porque la corrupción, la crisis, la desintegración institucional nos está llevando a un callejoso y salida. Por eso nosotros nos definimos como identitarios. ¿Vale la pena España? Esa es la pregunta. ¿Vale la pena España? ¿Nos gusta España? Yo, por mis aficiones, yo soy montañero, por mi profesión, soy abogado, he recorrido los cuatro rincones de nuestro país. Y cada vez que me desplazo, cada vez que me empapo de nuestro país, cada vez que estoy más convencido de que España es un valor que vale la pena defender, España es un valor que vale la pena impulsar. Por eso yo me defino como identitario. Lo primero, la identidad de España. Porque a través de la identidad de España también reconozco mi identidad personal. A través de la identidad de España también reconozco cuál es mi obligación, cuál es mi deber. Yo sé cuáles son mis derechos, la Constitución te lo reconoce, pero a través de todos esos derechos vemos como no tenemos un pilar que venga a servir para unir todos los españoles. Tenemos también que ver cuáles son nuestras obligaciones. Y yo mi identidad personal la consigo a través de la identidad nacional. Porque he visto que para poder llegar a donde he llegado ha habido necesidad de generaciones de personas que han labrado la tierra, que han levantado los edificios, que han defendido nuestras fronteras. Por eso defiendo la identidad de España. Lo primero, conocernos. Parar este tren que va absolutamente desaforado. Esta caravana donde los caballos están desbocados. Vamos a parar. Vamos a parar y vamos a pensar quiénes somos, de dónde procedemos, dónde queremos ir. Vamos a hablar de España. Vamos a hablar de su identidad. Soluciona y de Partido por la Libertad son dos partidos identitarios. Por cierto, uno de los miembros que más han insistido precisamente en la imperiosa necesidad de este acuerdo es un ilustre colaborador de esta casa. Lo vamos a tener en próxima semana. Que es también un ilustre miembro del Partido por la Libertad. No es otro que Guillermo Rocafort. Efectivamente. Candidato además a la alcaldía de un municipio madrileño. Por cierto, José María. ¿Cuáles son las líneas maestras que defiende el Partido por la Libertad? Bueno, nosotros en primer lugar nos definimos como un partido social frente al individualismo y al liberalismo que ha imperado en estos últimos 25 años, donde no se ha contado con las personas. Lo único que se ha tenido en cuenta son las estadísticas. Nosotros creemos que tenemos que hacer propuestas sociales que focalice el político toda su acción en las personas. Las personas que son las que levantan este país, que son aquellas que sostienen sustituciones con sus impuestos, son las primeras que tienen que ser mimadas. Son las primeras en las cuales tiene que residir la acción de la política. Nuestras propuestas en primer lugar son sociales. Y en una época de crisis el Estado tiene que dirigir la economía de forma que haya inversiones, de forma que se pongan en marcha las empresas, de forma que todo español pueda acceder a ese trabajo al cual tenemos como derecho constitucional. Y en segundo lugar tenemos propuestas nacionales. Teniendo en cuenta la desintegración de las instituciones españolas, tenemos que reforzar esas instituciones para que España sea un país viable. El fenómeno separatista podría ser una mera anécdota si hubiese una sociedad civil y unas instituciones fuertes en España. Pero, sin embargo, como no existen, lo que estamos es asistiendo a una desaparición paulatina del Estado y de la sociedad española en numerosos territorios de España. Y eso, como en política no hay vacío, todo aquello que sea desocupado inmediatamente viene a ser ocupado por el enemigo. El enemigo es exactamente el independentismo. Gracias.